Esta es la puerta del Salón de Actos, una puerta que en el tráiler de vuestra serie, Julio, la abre alguien muy especial. ¿Quién es Carmen Arrabal? Carmen Arrabal es la leyenda. Es una niña que le gusta jugar. Y como persona que vive en este colegio, porque ella vive con los marqueses de la Arrabal en este colegio, iba de sitio en sitio, jugando, corriendo, disfrutando. Si yo te hiciera un sonido algo así como este, te diría que no he sido yo, sino ha sido Carmen Arrabal. Porque a ella lo que le gusta es disfrutar y no asustar a nadie. Yo la tengo de amiga en Twitter, pero me cae regular. Eso es el tema de que Carmen está dejándose ver, está manifestándose, está enseñándonos quién es. Nosotros solo somos el vehículo en el que le mostramos al mundo quién es Carmen Arrabal. Pero ella por sí sola puede dar más información en las redes sociales de lo que puedo dar yo. ¿Os han pasado cosas robando en este colegio? Bueno, nos puede pasar de todo, la verdad. Y nada a la vez. Porque no todo lo que tú escuchas puede vincularse con algo paranormal, lo que te comentaba antes, Fátima. Si tú buscas algo paranormal, lo encuentras. Porque basta con que escuches un sonido fuera de contexto para que a ti te parezca, que es algo fuera de lo común. Sin embargo, hay aquí más profesores, no solo yo, sino que tenemos a Emilio, que también ha trabajado con nosotros. Y te puede contar algunas cosillas más al respecto. Emilio, ¿se pasa miedo? Sí, se pasa miedo. Cuando estás grabando aquí por la noche, si no eres capaz de dejar la sugestión afuera, se pasa miedo. Pero claro, cuando ya te pones y dices, bueno, yo quiero grabar esto, yo tengo claro qué es lo que quiero, y empiezas a centrarte en el trabajo, pues te acabas olvidando de todo lo demás. Estoy viendo por allí un elemento que también es importante en vuestra serie. Es un piano que ahora mismo está cerrado, pero no siempre es así. Bueno, que yo sepa, siempre ha estado cerrado. Lo que pasa es que por ahí van diciendo que de vez en cuando se abre el piano e incluso se escucha que alguien lo toca. O más concretamente nuestra amiga Carmen. ¿Dónde podemos ver 18.0? Pues 18.0 lo vamos a poder ver a partir del 21 de junio en la web de 18.0.com. También vamos a poder verlo en la web de carmenarrabal.com. Y bueno, también tendremos un preestreno el día 20, que ya se están repartiendo las primeras entradas. Y a través de una serie de pruebas que está poniendo Carmen a aquel que quiera conseguir esas entradas, pues se está repartiendo esas primeras entradas. Pregunta obligada. ¿Qué significa 18.0? Para eso está el primer capítulo, Fátima. Es lo que posiblemente puedas descubrir viendo ese primer capítulo de 18.0. Si te dijera que andas muy cerca de él, pues a lo mejor te doy más pistas de la cuenta. No me gusta nada la idea. Pues aquí tienes tu piano, el piano de Carmen Arrabal. Cristóbal, habrá que esperar para poder ver 18.0 en internet y saber qué pasa con ese piano. Si permanece cerrado, pues se queda abierto. Así. Perfecto. Ahora, pues se queda abierto.